Muy bien, hermanos. ¿Cómo están? Los saludo con gran respeto y cariño. Soy Padre Efraín Mejía, ahora desde la comunidad del Zapote. Estamos muy contentos porque poco a poco vamos avanzando. No se olviden ustedes, miren ese número, ese numerito. Póngale atención y llámenos por WhatsApp o mándenos un mensaje a la secretaria de Padre Efraín Mejía. Se llama Isabel. Entonces, ella les va a contestar y les va a decir, así, así puede usted comprar un boletito para participar en la rifa del carro. No sea malito. Marquen a este número que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahí, por favor, póngale atención y marquen, marquen porque se están agotando los boletos. Va a ser una rifa, digamos, entre bienhechores, entre una rifa de amigos que quieren apoyar para la noble causa de la construcción de las diferentes obras que tenemos en mente acá en nuestra parroquia de la Santa Cruz. Arreglar, miren, capillas, las capillas. A ver, vamos un poquito para allá. Esta capilla es la del Zapote. Entonces, vean ustedes, queremos arreglarle un poquito ahí también, pintar muchas de nuestras capillas. Tenemos más de 10 capillas que arreglar. Entonces, es un proyecto bonito y estamos trabajando en eso. Gracias por apoyarnos. Gracias por echarnos una mano. Gracias por su ofrenda. Que Dios los bendiga abundantemente. Vámonos a la Santa Eucaristía. Vamos, vamos. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable. Por tu misericordia extrañable. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Todos los viernes de la cuaresma en nuestra parroquia estamos ayunando. No tendríamos que decirlo, pero es un sacrificio importantísimo en beneficio de nuestra propia alma. Así que cuidado pues a todos mis parroquianos, cuídense por favor de guardar el santo ayuno que está estipulado para Viernes Santo y Miércoles de Ceniza. Sin embargo, yo he pedido que todos los viernes ayunemos en nuestra parroquia. Necesitamos hacer un sacrificio y entonces Dios voltea su mirada hacia nosotros. Primero, mortificar nuestro cuerpo nos ayuda, nos ayuda bastante a vencer al demonio. Y esta parroquia tiene que pelear contra el mal y a fuerza de ayuno y oración, decía el Señor Jesús. Entonces, esta es una situación que le tenemos que poner mucha atención. Se ayuna, no tomas nada la noche anterior, cenas, te vas a descansar y al otro día procuras aguantar lo más que puedas y hasta las 12 del día el ayuno. Va hermanos, una persona que no hace ningún esfuerzo no encontrará ningún mérito. Digo, una persona que no hace ningún sacrificio no encontrará ningún beneficio. Entonces tenemos que echarle muchas ganas. Y ofrezcamos esta Santa Eucaristía por la familia Vargas Tapia, que dan gracias a Dios y también por la comunidad para que aumente la fe, para que nos mantengamos unidos. Todos, jóvenes, niños, adultos, todos en la comunidad del Zapote. Pido hoy por cada uno de ustedes, hermanos, que ofrendan algo para nuestra parroquia. De verdad, con el corazón, que Dios les devuelva el ciento por uno o el triple de lo que ustedes nos apoyan con sincero corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Mis hermanos, pidámosle perdón a Dios con el corazón. Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabras o religión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, soy pecador, soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y eterno Mira compasivo nuestra debilidad Y extiende tu mano poderosa Para darnos tu protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos, atentos Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Clama voz en cuello y nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a tu pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscas día a día y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que se comportara rectamente Y respetara los juicios de Dios Me piden sentencias justas Y anhelan tener cerca a Dios Me dicen todos los días Para qué ayunamos si tú no nos ves Para qué mortificamos si no te das por enterado Es que el día en que ustedes ayunan Encuentran la forma de hacer negocio Y oprimen a sus trabajadores Es que ayunan Si para luego reñir y disputar Para dar puñetazos sin piedad Ese no es un ayuno Que haga a oír en el cielo la voz de ustedes Acaso este es el ayuno que me agrada Es esta la mortificación que yo acepto del hombre Encorvar la cabeza como un junco Y acostarse sobre saco y ceniza A esto llaman ayuno y día agradable al Señor El ayuno que yo quiero de ti Este dice el Señor Que rompas las cadenas injustas Y levantes los yugos opresores Que liberes a los oprimidos Y rompas todos los yugos Que compartas tu pan con el hambriento Y abras tu casa al pobre sin techo Que vistas al desnudo Y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá la luz Como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino a la justicia A justicia y a la gloria del Señor Carrera Cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor Y él te responderá Lo llamarás y él te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor A un corazón contrito Señor no lo desprecias Por tu inmensa compasión y misericordia Señora apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados A un corazón contrito Señor no lo desprecias Puesto que reconozco mis culpas Tengo siempre presente mis pecados Tengo siempre presente mis pecados Contra ti solo pequé Señor haciendo lo que a tus ojos era malo A un corazón contrito Señor no lo desprecias Tu Señor no te complaces en los sacrificios Y si te ofendiera un holocausto No te agradaría No te agradaría Un corazón contrito Te presento A un corazón contrito Tú nunca lo desprecias A un corazón contrito Señor no lo desprecias Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Buscan el bien y no el mal Para que vivan Y el Señor estará con ustedes Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Les anuncio el Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Los discípulos de Juan Fueron a ver a Jesús Y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Mientras nosotros y los fariseos Si ayunamos Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto Los amigos del esposo Mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días En que se les quitará al esposo Y entonces Si ayunará Palabra del Señor Descansen y regálenme unos instantes De su valiosísimo tiempo Quiero animarlos A que pensemos Ya Seriamente Nuestra postura cristiana Ustedes y yo Y yo por delante Porque tengo que ir más avanzado Se supone Y nos cuesta a todos Vivir como verdaderos cristianos Eso es una tarea No poco menuda Hay que darle con todo Y que la palabra de Dios Nos vaya iluminando el camino Quiero decirles Que antes de ir a confesarse Hay que leer El bellísimo salmo Que ahora estábamos entonando Es el salmo número 51 Yo le recomiendo a usted Puede leer Antes de ir a confesarse En la Biblia Es como Un repaso Es hacer su examen De conciencia A la luz De la palabra de Dios Salmo número 51 No lo olviden Y hoy aprendemos Una partecita del salmo Que dice muchas cosas Pero es bellísimo A un corazón contrito Señor Tú No lo desprecias Salmo número 51 Cuando lo digo Siento que va llegando Algo aquí a mi corazón Miren Como una bola de fuego O una bola De amor Esta es la clave Hijos Un corazón contrito ¿Qué quiere decir? Un corazón Que está bien Arrepentido De tanta suciedad Que ha hecho O que ha cometido ¿Dónde están Los corazones contritos? ¿Habrá un corazón Contrito en el zapote? ¿Habrá alguien Que esté bien arrepentido De tanta maldad Que ha hecho? Y que de ahora en adelante Diga Señor Mira Aquí está mi corazón Que lo único que tiene Es maldad Es basura Es miseria La miseria del corazón Pero Te lo presento Señor Quisiera darte otro regalo Y no tengo más Que mi corazón Que sabe que He fallado Que he cometido Lo que no es agradable Para ti Señor Perdóname Estoy Con un corazón Arrepentido Es decir Un corazón Contrito Y a un corazón Contrito Señor Tú no lo desprecias Dice David Este salmo 51 Es bellísimo Si lo escribió Lo escribió El propio David Después de que cometió El pecado Del adulterio Con Betsabet Bellísimo Quisiera hoy Cantarles este salmo Pero Es bastante Grandecito Bueno no tanto pues Pero sería bueno Que lo leyeran Antes de confesarse Y después de confesarse Es un consejo Le va a hacer Mucho bien Y también El salmo 103 Hermanos Esto es bien importante Un corazón Contrito Señor Tú No lo desprecias Salmo número 51 No lo olviden Salmo número 51 Salmo número 51 Un corazón Contrito Señor Tú No No lo desprecias Ya vieron Ya vieron Esa es la convicción David sabía eso Señor estoy bien arrepentido Esto es bien importante amigos Que pensemos hoy Cómo estamos viviendo Y nos arrepintamos Si hemos cometido algún error En esta línea De la que el profeta Isaías Hoy nos dice En el capítulo 58 Y específicamente El verso 6 Cuando dice El ayuno que yo quiero Es el siguiente ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Vamos a ver Analicemos la palabra de Dios Y si esto nos ayuda A tener un corazón Arrepentido O contrito Será un regalo Maravilloso En este día Me ayudan Isaías Capítulo 58 Si me ayudan O no me ayudan Y si no me ayudan Yo igual le voy a entrar La bendita palabra De Dios Hijos Que está cautivando Cada día más Mi corazón Y los veo a ustedes Es el capítulo 58 De Isaías Enamorémonos Hijos del libro Y ojalá que también Todos los cura Le echemos más ganas Porque el pueblo Conozca la palabra De Dios Y es bien duro ¿Saben? Es bien duro Porque yo también A veces Al ver al pueblo Que no le echa ganas Y ni su vida Trae No le interesa Ha de decir Que el padre Está loco Yo también digo Mejor si la guardo Les digo Hay cualquier cosa Y ya La bendición Y vámonos Pero yo después Siento una carga Que digo No A mi Dios Me va a pedir cuentas Y a ustedes también Si no le echan ganas Por eso yo digo La palabra de Dios Y la vuelvo a sacar El día que Padre Efraín No les hable De la palabra de Dios Se habrá ido A Júpiter O a Marte O a Singapur No sé a dónde El ayuno Que yo quiero Es este Dice el Señor Porque Escuchen ustedes Lo que el profeta Isaías está diciendo Denuncia a mi pueblo Sus delitos Esa son Es una característica Del profeta Un profeta Es aquel que Anuncia La salvación Las maravillas El amor de Dios El carisma Como dicen algunos Por ahí El carisma El amor de Dios La salvación La salvezza Pero también El profeta Es el que Denuncia Lo que está mal Y ahí es donde Comienza a tener problemas El profeta Porque se mete A tocarle las costillas Al pueblo En lo que anda Chueco Y cae mal Y cae mal Que pa' qué Que no sé cuánto Que nos dicen Están como Tlaconetes en sal Porque están incómodos Por la palabra de Dios Que les da duro Y gancho al hígado Y entonces Más de alguno Está echándole Maldiciones al padre Écheme mal Maldiciones Por una que usted Me eche Cristo Me da diez mil Denuncia Denuncia Al pueblo Sus delitos Me buscan Día a día Y quieren conocer Mi voluntad Como si fueran Un pueblo Que se comporta Rectamente Y respeta Mi voluntad Hablan Hablan Dicen Su boca Habla mucho de mí Pero su corazón Anda Por otro lado Miren Jesús Miren Dios Cómo habla Miren Dios Cómo habla Miren Miren Esto es chistoso No chistoso Sino Dice Curioso Dice Me buscan Día a día Y quieren conocer Mi voluntad Como si fuera Un pueblo Que se comportara Y tenemos Un pueblo Hoy hijos Que nos está Comportando A la altura No nos estamos Comportando A la altura Me piden Sentencias Justas Y anhelan Tener cerca A Dios Me dicen Me dicen Todos los días Para qué Ayunamos Si tú No lo ves Para qué Nos mortificamos Si no te das Por enterado Hermanos Mortificarse Ayunar Ayunar Y dice usted Ah pues Esto no tiene sentido Hay católicos Que nunca Ayunan Que nunca ayunan En la cuaresma Nosotros vamos A ayunar Todos los viernes De cuaresma Porque el ayuno Nos ayuda a nosotros A vencer al mal Primero a vencernos A nosotros mismos Es un beneficio El ayuno Para nosotros Hay que ayunar Católicos De hecho Antes se ayunaba También el sábado En virtud De Cristo Sepultado Entonces Hemos perdido Esto Y vamos A ayunar Más Y ustedes dirán Pues si no Dios ni se entera Si se entera Dios Para que vean Pues como dice acá Miren pues Me dicen Todos los días Para qué Ayunamos Si tú no lo ves Para qué Nos mortificamos Si no te das Por enterado No señor Ay Y el error Más grande No solo No solo No solo está En no ayunar El viernes Sino que hay Católicos Que se van A echar Sus carnitas Michoacanas Y sus tacos De pastor En viernes De cuaresma Pobres Esos tales Pero más pobre Aquel que los vende Comiendo carne Los viernes De la cuaresma Para nosotros Los cristianos Hermanos Si se puede comer Si usted puede Comer lo que quiera Pero necesitamos Meternos a esto Porque está hablando Del ayuno Pero el ayuno También En el sentido De que cambiemos Nuestra manera De vivir Es que el día En que ustedes Ayunan Encuentran la forma De hacer negocio Hacen negocitos Business Transas Transacciones Pero chuecas Pero chuecas Es que el día En que ustedes Ayunan Encuentran la forma De hacer negocios Y oprimen A sus trabajadores Ahora mismo Hay gente Que me está viendo Y está escuchando Y sabe Que algunos De sus jefes Los han tratado Mal Con los que Ustedes Trabajan Me duele Más eso Pensar Que a veces Algunos Hacerrotes Que tenemos Gente Trabajando Que nos ayuda A veces Los oprimimos Y no somos Justos Con ellos Mismos Hacerrotes Imagínese Usted Que trate Mal A mi secretaria Que trate Mal A mi chofer Que trate Mal Al que Me ayuda Oprimiéndolos Y así Muchos En las empresas Muchos jefes Mucha gente Oprime A los trabajadores Y dice La Biblia No 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 retengas El salario De un trabajador Hasta el día siguiente Porque Dios Te va Te la va A aplicar Esto es Impresionante Hermanos Oprime Es que ayunan Así Para Dice Dice así Este Es que El día En que ustedes Ayunan Encuentran la forma De hacer negocio Y oprimen A sus trabajadores Es que ayunan Si Pero Para luego Reñir Y disputar Para dar Puñetazos Sin piedad Ay Dios Mío Hay gente Que nomás anda Buscando A ver a quien Le tira los dientes De una trompada Discutir Pelear Hasta los golpes Imagínense ustedes En la casa Un hombre Que maltrata A su pobre Esposa El maltrato físico Hacia sus hijos O verbal Pues va En que mundo Andamos Amigos Cuando nos perdimos En esta galaxia Ese no es Un ayuno Que haga oír En el cielo La voz De ustedes O sea Ayunar Pero seguir Haciendo el mal Hay que cambiar Hijos Poquito a poquito Acaso este Es el ayuno Que me agrada Esta es la mortificación Que yo acepto Del hombre Encorbar la cabeza Como un junco Y acostarse Sobre saco De ceniza A esto Llaman Ayuno Y di Agradable Al señor El ayuno Que yo quiero De ti Es este Dice el señor Va pues Isaías 58 6 Vamos a ver Cuál es Si quieren saber Verdad Cuál es el ayuno Que a Dios Le agrada Si quieren saber O no Si quieren saber O no Quieren saber O no Va Que lo escuche El mundo entero Que lo escuche El mundo entero Que rompas Las cadenas Injustas La injusticia Cuanta injusticia En nuestros países Cuanta mafia Cuanta mentira Y el lema Es El que no tranza No avanza Y nos tienen Atados Nos tienen Atados Y ustedes Tienen que hacer Así Y así Y así Y punto Se acabó A ver A ver Como le haces Que se rompan Esas cadenas Injustas Pedimos hoy A Dios Que Dios Toque las mentes De las personas Que oprimen Al pueblo De esa manera Ustedes saben A que me refiero Hay unas cadenas Sobre nosotros Y no somos Libres En un país Donde decimos Que somos libres Y independientes Es mentira No somos Tan libres Como parece Y así En toda Latinoamérica Que rompa Las cadenas Injustas Y levante Los yugos Opresores El yugo Opresor Sobre el otro Aplastando Al otro Siempre Así no Que liberes A los oprimidos Y rompas Todos Los yugos Rompas Todos Los yugos Hay un yugo Hay un yugo Hay gente Que tiene el yugo Sobre los demás A mi me duele Y me da tristeza Saber Que hay hombres Viviendo juntos Con una mujer Llevan 30 años Viviendo juntos Y ella Por sus hijos O por alguna situación Tiene que estar ahí Pegada a él Es un yugo Sobre ella Porque ella a veces Va a la iglesia Y siente el deseo En el corazón De recibir el cuerpo De Cristo Pero no lo recibe Porque no está Casada por la iglesia Y este mantiene Un yugo Sobre ella Casémonos Por la iglesia No Ese es un yugo Es un opresor Sobre aquella Aquella persona Quítale ese yugo De encima Y lárguese Si quiere Y deje que aquella persona Se acerque A Dios Todopoderoso Y eterno Es un yugo Vivir así De amancebados Ese es un yugo Esa persona Que no se quiere Casar contigo Ese es el que Te oprime Tiene el yugo Sobre ti Y tú tienes que hacer Lo que él O ella diga Para donde él diga Ahí vas Ahí vas Y no puedes Levantar la cabeza Para ser libre En el nombre poderoso De Jesucristo El Señor Que rompa Todos los yugos Que compartas Tu pan Con el hambriento Obras de caridad Ya les dije En esta cuaresma A ver Un enfermo Que necesite Me llamó mucho La atención Hace unos días Mi hermano Que me dijo Padre vamos a ir Con unos compañeros Con unos compañeros A visitar la cárcel A ver a los presos Hacer nuestra obra De caridad A darle comer Al que no tiene Al que está enfermo Hay que llevarle Una despensita Por favor Por favor Por favor Hay que ayudar Y lo que da Mi mano derecha Lo tiene que saber Esta mentirosa Mi corazón Da Da Si puedo Aunque yo me quede Sin comer Pero si hago Pero si hago Una obra De caridad Diosito lindo Dice Palomita Dar de comer Al hambriento Si me siguen Todavía hijos Hoy ya se fueron Que compartas Tu pan Con el hambriento Compartir Compartir hijos Y abras tu casa Al pobre Sin techo Que vistas Al desnudo Que vistas Al desnudo Hay que aprender A leer aquí Porque otra señora Leyó mal Leyó Decía así Que visites Al desnudo Estaba leyendo mal No es que visites Al desnudo Es que vistas Al desnudo Va Y luego Escuchen esto Hermanos Y pongámoslo En práctica Pongámoslo En práctica Sintámoslo Aquí en el corazón Por favor Por favor A ver si lo logro Que lo sintamos En el corazón Esto miren Y no des La espalda A tu propio Hermano Como dice la Biblia No des La espalda A tu propio Hermano A todo mundo Le hace favores Y a su propio Hermano Que está cerca Ni lo pela Eso duele Tu propio Hermano El que está Más cerca De ti No le des La espalda Si te pide Un favorito Un favorcito No seas gacho No le digas Que no puedes Siempre Que tener Un corazón Dispuesto Me da Tanto gusto Ver que hay Niños Que comparten Es muy raro Ver un niño Que cuando está Comiendo sus doritos O sus golosinas Te dice ¿Quieres? No Me desmayo Si un niño Dicese La mayoría Te dice ¿Quieres? Agarra Pero le aprieta La bolsita abajo Así son Algunos No todos Pero no le des La espalda A tu propio Hermano Es más Si hay algún Problema Entre la misma Familia Hijos Pongámonos De acuerdo No se vale Que entre Propios Hermanos Carnales Se odien La hermana No puede ver Ni pintada La otra Hermanos De carne Hijos De sangre Odia Al propio Hermano Carnal Ay Dios Mío Santo Así aunque ayune Y venga acá A la iglesia A poner sus ojos De borrego A medio morir Sus oraciones No serán Escuchadas Jamás Que le quede bien claro De una vez Si hay alguno Aquí presente hoy Dios que odia O trata mal A su propio Hermano Carnal Debe de saber Que por eso Sus oraciones No serán Escuchadas Lo repito Y no des La espalda A tu propio Hermano Entonces Surgirá tu luz Como aurora Y van a Cicatriz Y cicatrizarán De prisa Tus heridas Visto Rápidamente Van a Cicatrizar Tus Heridas Te abrirá Camino La justicia Y la gloria Del Señor Cerrará Tu marcha Es decir La gloria De Dios Irá Contigo En tu caminar Hermanos Si tenemos Algún odio Pues contra Alguna persona Es tiempo De aprender A perdonar No se vale Que nosotros Le digamos A Dios Padre Que nos Perdone Y pensemos Que nos Perdonó Si nosotros No Perdonamos Y no amamos A nuestros Propios Hermanos Vamos a Vamos a Luchar Que les Parece En el Nombre De Jesús Caminar Según La fe Cristiana Es Tiempo De Levantar La Vista Jesús Dijo No No Pueden Ayunar No Pueden Ayunar Ahorita Que está El novio Cristo Es El novio Pero Llegarán Díaz En que Se los Quitarán Y Entonces Si Ayunarán Tenemos Que Ayunar Él Ahorita Físicamente No está Con Nosotros Espiritualmente Está Aquí Con Nosotros Jesucristo Pero Ayunamos Para Mortificar Nuestro Cuerpo Y Ayunamos Porque Sabemos Que El Ayuno Nos Ayudará A Vencer El Mal Sobre Todo Esos Egoísmos Que A veces Se Anidan Acá En El Corazón En Pie Y Oramos Que Les Parece En Pie Y Oramos Dicen Conmigo Señor Doy Gracias Por Tu Palabra Ayúdame A Comprenderla A Tener Un Corazón Sensible Dispuesto A Amarte A Ti Y A Los Hermanos Un Corazón Contrito Señor Tú No Lo Desprecias Un Corazón Contrito Señor Hoy Te Presento Ayúdame Por Favor Quiero Caminar Bajo La Luz De Tu Santa Palabra Am La Gloria Para Cristo Por Los Siglos De Los Siglos Oremos Por Papa Francisco Los Obispos Los Sacerrotes Los Diáconos Que Dios Nos Ayude A Seguir Predicando La Palabra Con Valor Roguemos Al Señor Oremos Por Aquellas Personas Que A lo Mejor Nosotros Hemos Oprimido Con Nuestros Gestos Amenazantes Que Que Nos Perdone A Nos Y A Dios Los Fortalezca Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Escucha Dios Del Cielo Las Oraciones Que Ponemos En Tu Altar Si Somos Dignos De Recibir Lo Que Te Hemos Pedido Con Gran Fe Todos Nos Concedan El Nombre Poderoso De Jesucristo Nuestro Señor Amén Oferatorio Vamos Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Oren Hermanos Para que Este Sacrificio Mío Y También De Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Oremos Señor Que Este Santo Sacrificio Que Te Ofrecemos En Este Tiempo De Cuaresma Nos Haga Más Gratos A Tus Ojos Y Más Generosos A La Práctica De La Penitencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Su Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Concedes abundantes Concedes Bondadosamente A Tus Fieles Anhelar Gozosos Año Tras Año Con El Alma Purificada Las Solemnidades De La Pascua Para Que Dedicados Con Mayor Entrega A La Oración Y A Las Obras De Caridad Por La Celebración De Estos Misterios Que Nos Dieron Nueva Vida Lleguemos A Ser Plenamente Hijos Tuyos Por Eso Con Los Ángeles Y Los Arcángeles Con Los Tronos Y Dominaciones Y Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Y Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios El Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Oh Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Oh Sana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Difusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Y Será Entregado Por Ustedes Del Cual Cual la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Piensen en sus seres amados que ya no están en este mundo y oremos por ellos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la familia Vargas Tapia, Señor, de esta comunidad del Zapote, de nuestra parroquia de la Santa Cruz virtual y presencial, Señor. Por favor, ayúdanos a entrar en un despertar espiritual. Que nuestros sacrificios te sean aceptables, Señor. Y que podamos caminar bajo la luz de tu mirada. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Esposo de San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con el corazón y pidamos por alguna persona, si a lo mejor hemos oprimido a alguien, hemos maltratado a alguien, hemos herido a alguien con nuestros actos, con nuestra forma a veces déspota de tratar a los demás. Hemos herido a alguien con nuestro gesto amenazante. Uy, Dios mío. Pidámosle perdón a Dios y pidamos por esas personas que a lo mejor hemos tratado mal o hemos herido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta no tus pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. La paz. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros. Él es el que nos dice, no le des la espalda a tu hermano, trátalo con cariño. Hermanos, por favor, luchemos. Supe de una persona que tenía a su hermano, le dice, oye, ¿me puedes llevar a tal parte, por favor? Sí, te llevo. Y llegando, le dice, van a ser tanto. Por un ride, por un aventón que le dio a su propia hermana, imagínese, y le cobra. Qué hermano tan más desalmado. Neta, se merece unos buenos consejos. Eres el que nos dice, no trates mal a tu hermano. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que me vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el niñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos pintura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos pintura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el niñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos solo un cuerpo formarán. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el niñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado. Amén. Y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Para servir a Dios y a los demás, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Mis hermanos, por favor, gracias por haber participado en la Santa Eucaristía. Y pensemos, de aquí en adelante, ¿cómo voy a tratar al otro? Es mi hermano. Es mi hermana. Por favor, si hay un pleito entre hermanos carnales, arreglen eso. Y no guardes ese rencor contra tu propio hermano, porque será muy peligroso para ti. Hay que amar, hay que querer, hay que respetar. Cada quien con sus diferencias está bien, pero nunca guardar un odio o un resentimiento contra el propio hermano de sangre. No le hagas mal a tu hermano, por favor, no le hagas mal. Y eso te va a ayudar a salvar tu vida. En la alegría del Señor, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Les deseo a todos un excelente día. Gracias. Tomen asiento. Un aviso. Un aviso. Un aviso.